Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición. Aquí a través de las pantallas de Pacífico Televisión, como es costumbre en sus dos señales, el canal número 2 y también la señal número 118 de la guía de programación digital de la empresa Mundo, donde le acompañamos a lo largo de todas las comunas y regiones para entregarle informaciones de las actividades que se van llevando a cabo en cada una de las localidades, como también las principales actividades de las autoridades, tanto provinciales como regionales. Hoy día miércoles ya comenzó el cordón sanitario en varias ciudades a lo largo de nuestro país. La idea es que ustedes las respete, que entre todos nos cuidemos para evitar contagiarnos y así colapsar los sistemas de salud a lo largo del país y evitar que cada día fallezcan más y más personas, que esta pandemia se nos está arrancando de las manos de a poquitito. Vamos superando las cifras del día anterior y, por supuesto, eso debe preocuparnos a nosotros principalmente y también, por supuesto, valorar el trabajo que realizan las autoridades para evitar que día a día fallezcan más personas. Así que en relación a esto, como es costumbre, ya partimos de inmediato con el reporte diario regional. Muy buenas tardes. Hoy es día miércoles 20 de mayo y nos corresponde realizar nuestro reporte diario sobre el combate al coronavirus. En la región del Bío Bío, al cierre de la jornada de ayer, se incorporan 52 casos positivos. Esos 52 casos representan un 4,44% respecto al número de casos positivos que teníamos el día de ayer. Una tasa de un 4% de renovación. Tenemos 399 casos activos que consideran estos 52 casos, que representan un 32,5% de los casos positivos que ha tenido la región. Los casos totales positivos son de 1.224, representan un 2,28% del total nacional. El día de ayer, la región del Bío Bío realizó 1.043 PCRs y contamos con, según el informe nacional, 19 personas en la unidad de cuidado intensivo, de las cuales un número importante es de otras regiones, entre la región de la Araucanía y también la región metropolitana. Yo quisiera referirme, antes de terminar mis palabras, a tres cosas bien relevantes. Primero, respecto al trabajo con los municipios. El día de hoy ocurre algo bien requerido y solicitado por los alcaldes, que es la transferencia de recursos. Se transfieren para los municipios de la región del Bío Bío un poco más de 7.470 millones de pesos. Recursos que son de libre disposición y que justamente buscan poder entregarle respuestas y ayudas a las personas de nuestra región que están siendo afectadas por la situación del coronavirus. La idea es que con estos recursos los municipios puedan abordar la pandemia. Es un monte importante de recursos. Por ejemplo, hay comunas como la Comuna de Los Ángeles, que ha recibido 980 millones, o la Comuna de Concepción, 943 millones. Son montos que llegan en un buen momento y que les va a permitir a ellos, alcaldes y municipalidades, poder abordar la pandemia en sus territorios. Yo quisiera decir, a propósito de una frase del día de ayer, que la verdad yo valoro mucho el trabajo de los alcaldes. Y creo que, así como yo tengo que dedicarme a ser intendente, hay que dedicarse a ser alcalde y eso significa abordar la pandemia en sus territorios. Y espero que seamos capaces de trabajar juntos por el bien de la región y por el bien de cada una de las comunas de nuestra región. Lo segundo que me quiero referir es que acaba de terminar nuestro comité de emergencia y en él, en consecuencia, pese a que todavía tenemos un número bajo de casos activos que es menor a 400, solo un 32% de los casos positivos que ha tenido la región. Vemos que en los últimos días, últimos 10 días, hemos tenido una tasa de renovación bastante alta. Hoy día volvemos al 4% y 52 casos es el número más alto de casos que hemos anunciado, presentado, ¿cierto?, en este espacio. Por lo tanto, hemos decidido algunas medidas a nivel regional. La primera es que le pedimos a don Carlos Vera que aumente la capacidad de nuestra residencia sanitaria, es decir, que haya más capacidad para recibir a las personas que tienen coronavirus positivo. Esa capacidad hoy es de 137 habitaciones en residencias sanitarias, 42 de ellas en la provincia del Bío Bío, 17 en la provincia de Arauco y 78 en la provincia de Concepción. Lo que hoy Carlos Vera está en condiciones de anunciar es que de aquí al viernes vamos a tener activa una nueva residencia que va a incorporar 30 habitaciones para la capacidad de residencias sanitarias de la región. También hemos conversado respecto a la incorporación de controles sanitarios preventivos. En esta ocasión, sumarle al cordón sanitario de Gran Concepción a medidas preventivas aleatorias en el Gran Concepción, particularmente en la provincia del Bío Bío, que buscan educar pero al mismo tiempo detectar síntomas en las personas. Así que conformaremos equipos multidisciplinarios, entre equipos de personas de la Seremena de Salud, de los servicios de salud y también de Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad que estarán transitando por distintos puntos de afluencia de público para poder controlar medidas y síntomas de coronavirus en la población de nuestra región. Así que en el fondo son dos medidas, una asociada al aumento de nuestra capacidad en las residencias sanitarias y por otro lado el aumento de controles sanitarios preventivos aleatorios. Buenas tardes. Con respecto al cumplimiento de las medidas sanitarias, puedo informar que en el último toque de queda tuvimos 94 detenidos, de los cuales 10 son por doble delito y nuevamente tenemos dos por conducción en esta obrera. Aquí nuevamente el llamado a toda la gente es que primero que nada cumplan el toque de queda. Si no, no salgan sin que no tienen el salvoconducto respectivo o la autorización para volver a salir y los otros menos hacerlo habiendo tomado alcohol. Porque ponen en peligro no solo a su forma individual sino que al resto de las personas también. Con respecto a la medida sanitaria que parte rigiendo el día de hoy, que es el cordón sanitario en el Gran Concepción, que parte rigiendo el día a las 18 horas, nuevamente es el mismo cordón que tuvimos en los últimos dos fines de semana largos, con seis puntos de control, donde se va a estar controlando la entrada y salida de este cordón. En la ruta 150 a la altura de Punta Barra, en el Itata a la altura del peaje, en la ruta Cabrero a la altura del cruce con la O50, en la salida sur de Chihuayante, en la ruta 156 a la altura del cruce con Patahual y finalmente en la ruta 160 al kilómetro 14. El último fin de semana, sobre todo el día viernes, del fin de semana largo del primero de mayo, tuvimos mucha congestión en la tarde porque la gente estaba volviendo, la gente que vive en Tomé, Lota Coronel, después de las horas de trabajo. Aquí el llamado primero que nada es salir antes de las 18 horas en lo posible de sus lugares de trabajo y si es que no lo pueden hacer, mostrar sus credenciales de que efectivamente van a su primera vivienda y no a una segunda vivienda. Así que aquí el llamado es a cumplirlo, contar de las 18 horas hasta el día domingo, que es donde se baja este cordón sanitario. El día de hoy me preocupa a las 18 horas la congestión, sobre todo en el kilómetro 14 a la 160 y en la ruta Pencotomé. Aquí el llamado nuevamente, si es que están trabajando y tienen que volver a sus casas, volver antes de las 18 horas y si no, mostrar su credencial que efectivamente van a su casa primaria. Muy buenas tardes. Bueno, el reporte de hoy de la serie Mígel Salud de la región del Bío Bío. Podemos decir que tenemos los 52 casos nuevos, como ya se dijo y ya está publicado en la página del Insal, llegando a un total de 1.224 casos. Tenemos 816 personas ya recuperadas y un total de 399 casos activos y se mantienen, obviamente lamentable, pero 9 fallecidos en la región del Bío Bío. La cantidad de PCR que se realizaron en las últimas 24 horas fueron 1.045 del total de 27.152 que ha realizado la región hasta ahora. Y tenemos un seguimiento a los casos activos, ya a 1.504 personas en cuarentena preventiva, ya obviamente eso del día anterior y también el seguimiento a los 399 activos, excepcionando obviamente a las personas que están en la residencia sanitaria y hospitalizadas. La disponibilidad de camas en la región, camas UCI son 55, que equivale a un 38% de disponibilidad regional, UTI 54, que equivale a un 37% de disponibilidad regional y 86 ventiladores mecánicos invasivos. Sobre la nueva definición de casos, lo que comentó el ministro, en el tricto rigor, obviamente estamos en pleno análisis del documento, esto salió del comité de asesor, pero lo que significa, y para que se entienda bien, es que todas las personas que han estado o tengan síntomas, que hayan estado en contacto estrecho con un caso positivo, nosotros lo vamos a tratar como un caso probable y lo vamos a empezar a sumar dentro de la estadística de COVID-19 nacional y regional. Eso ya se ha hecho con la influenzada, se ha hecho en otros países, cuando empieza, lo más probable es que todos los ingresos hospitalarios por enfermedad respiratoria es probable, y así lo ven los números, obviamente, que las enfermedades respiratorias se deben a COVID-19 en nuestro país y en nuestra región, y por eso, esa nueva definición que vamos a ir, obviamente, detallando durante la jornada. Desde hace días en la comuna de Nacimiento se ha implementado una barrera sanitaria donde distintos funcionarios de varias instituciones están allí controlando el ingreso y salida de personas de la comuna. Sí, lo mismo sucede en la comuna de Laja, pero en Nacimiento, en el día de hoy, junto al coordinador regional de la seguridad pública, Rodrigo Echever, estuvieron varias autoridades, también el alcalde, personal de carabineros, de la policía de investigaciones y del destacamento de Los Ángeles, quienes también están trabajando en la comuna de Nacimiento. Veamos imágenes de esta actividad. Bueno, el día de hoy hemos hecho una presentación para ver la estrategia y la realidad actual de la comuna en cuanto a esta pandemia mundial y sobre todas las cosas lo que está ocurriendo el día de hoy en la comuna de Nacimiento. Durante este último periodo nosotros hemos trabajado bastante fuerte en lo que es el tema del toque de queda, hasta el día de hoy teniendo una cantidad de 118 personas que hacen este incumplimiento. Lo hemos presentado nosotros a las diferentes autoridades con el fil único que se ha dado a conocer a la comunidad para resguardarnos todos. Yo creo que la idea de que estemos todos unidos podremos lograr el objetivo final que es que la comuna de Nacimiento baje su estadística en cuanto a este virus que está provocando mucho malestar en todo el mundo y sobre todo en nuestro país. Hoy en día la comuna de Nacimiento como ya lo dije anteriormente en lo que corresponde al toque de queda van 118 detenidos los cuales son en diferentes puntos de la ciudad y que generalmente es por culpa de la ingesta de bebidas alcohólicas. Es importante que nosotros demos a conocer esto a la comunidad para que los domicilios los jefes de hogar o las dueñas de casa no dejen salir a los jóvenes en los horarios que están restringidos que son desde las 22 a las 5 de la mañana. Otro caso importante es también el tema de sacar el salvoconducto es muy importante si no lo pueden hacer por la comisaría virtual de Carabineros de Chile vengan a la comisaría acá nosotros le aconsejaremos y veremos la situación que le está afectando para que ustedes puedan transitar sin ninguna problemática. Otra cosa que quiero también dar cuenta y que lo vimos a conocer en esta presentación son las carreras clandestinas que ha afectado a muchos hogares o a muchos vecinos del sector y que hay mucho reclamo. Ese tema de las carreras clandestinas ya ha llevado más de 35 infracciones y retirado vehículos de circulación por diferentes situaciones que no mantienen la documentación estos vehículos. Sigan llamándonos porque nosotros estamos trabajando en ese tema y sabemos la complicación que para ustedes es de acá en el sector de la comuna. Y por último porque hay muchas autoridades que también van a hacer uso de este canal es llamarle a cumplir con los horarios de salida no incumplan porque carabineros van a estar en los diferentes puntos durante las horas que permanezca este toque de queda. Así que muchas gracias por escuchar. Bueno, es un placer saludar y hemos visto un análisis el día de hoy de punto de vista policial que abarca toda la necesidad y obligación propia de que nos convoca en este estado de asistido constitucional. Es importante realizar estos análisis con la finalidad de evitar contagios. Toda esta información es relevante para la toma de decisiones desde el punto de vista de este delegado del jefe de la defensa nacional con la finalidad también de asesorar al jefe de la defensa y también para cumplir con las tareas asignadas por el jefe de la defensa nacional a nivel regional el almirante V con la finalidad por supuesto de generar una sinergia en todas las acciones interagenciales. Bastante satisfecho me voy con esta presentación creo que es una mantención de las tareas que estamos cumpliendo y por supuesto nuestro compromiso es seguir apoyando las acciones sanitarias junto con carabineros y con este análisis por supuesto aporta bastante a la ejecución de nuevos trabajos en beneficio de toda la comunidad de Nacimiento. Buenas tardes a todos nuestros vecinos y vecinas de la comuna de Nacimiento quiero lo personal agradecer esta instancia a la que nos ha convocado nuestro mayor comisario y por cierto que la recibimos muy bien y así también invitamos a nuestro coronel Aguilera que hizo uso de la palabra recién a la PDI que nos acompaña y al coordinador regional de seguridad pública porque es una señal de un trabajo coordinado que tiende a entregar un mensaje a la comunidad y a quienes han sido responsables en este último tiempo incumplir y ya lo decía el mayor el toque de queda 118 personas del 22 de marzo a la fecha es un número importante y nos preocupa también el consumo de alcohol en esa hora en que además incumple el toque de queda además se genera violencia entre los vecinos de la comuna y eso no está bien así que queremos felicitar ese trabajo y también comprometer un trabajo mucho más estricto respecto a este cumplimiento si hay algunos temas que nos falta poder potenciar vamos a implementar y lo anunciamos hoy día a nuestros vecinos que la comuna también se va a hacer cargo de entregar en comisión de servicios a algunos funcionarios municipales que tengan la potestad que tiene hoy día la Seremi Salud si hay una debilidad a nivel país es justamente los controles sanitarios porque falta personal pero con esta potestad que hoy día permite que los funcionarios municipales cumplan un rol que hoy día cumple la Seremi Salud nos vamos a sumar a esa acción con los debidos funcionarios con la capacitación correspondiente y con la potestad que permita también fiscalizar a quienes incumplan el uso de mascarilla en lugares públicos quienes incumplan el uso de mascarilla en vehículos de la oposición colectiva tanto taxis colectivos como también buses de la comuna que es un tema que también la comunidad ha relevado mucho como un tema importante de poder fiscalizar esta instancia de poder conocer datos que nos entregan mayor respecto de la cantidad de gente que ha sido infractora de este toque de queda de personas que también incumplen a través de carreras clandestinas con más de 35 denuncias es un llamado a atención a la gente que nos está cumpliendo en nuestra comuna y ese es el llamado que hacemos la gran mayoría que si cumple versus los que no cumplen hoy día y que en este informe que entregó el mayor nos dejó bastante claro de una realidad como la que esperamos la comunidad tenga un mejor comportamiento así que el llamado es justamente al autocuidado a ser responsable a cumplir lo que queda a cuidarnos también entre nosotros cuidando a estos adultos mayores para que efectivamente esto es esfuerzo que hacen las autoridades de fuerza de orden y seguridad y las autoridades locales y la comunidad por cierto también de que ha sentido bueno principalmente quería agradecer la oportunidad que hemos tenido de conocer el trabajo coordinado que están realizando las policías acá en Nacimiento tanto carabineros como la policía de investigaciones en conjunto con el ejército que a través de su jefatura de defensa nacional ha instruido las funciones que están realizándose y destacar esta disminución importante cercana al 40% de los delitos más violentos contra las personas pero también que se ha hecho un trabajo focalizado por aquellos delitos que aún persisten principalmente el robo en lugar no habitado y hoy en día una preocupación permanente que tenemos que es la violencia intrafamiliar nosotros estamos pidiendo que se haga un trabajo también para poder llegar a aquellas personas instar a que denuncien a que no solamente se queden en las acciones de consulta de orientación porque si bien es cierto los casos policiales han disminuido la cantidad de consultas sigue aumentando y nosotros queremos visibilizar este problema por eso es que llamamos a la gente a denunciar responsablemente a cooperar con las labores que está haciendo la policía que para nosotros es el camino para poder disminuir y seguir en esta senda de disminuir los delitos en Nacimiento particularmente se ha dado un trabajo muy coordinado muy serio muy responsable encabezado por el mayor comisario y por supuesto de la mano también con el alcalde y todas las autoridades locales y ese trabajo va a ser reforzado hoy en día también con nuevos fiscalizadores del área de la salud que van a prestar funciones desde desde el municipio con la cooperación de la Seremia de Salud para aumentar la capacidad de fiscalización en esta comuna así que las buenas noticias son que el trabajo se está haciendo y lo que queda pendiente hoy en día es reforzar ese trabajo e instar a la comunidad a que también se asume coopere que sigan siendo responsables que acojan el llamado a quedarse en casa y que denuncien a aquellos que eventualmente están infrigiendo las medidas decretadas por la autoridad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿tienes una mascarilla 19 por favor? Si estás viviendo violencia si te sientes amenazada si tu vida corre peligro dirige a la farmacia más cercana y pide mascarilla 19 el personal te pedirá tus datos y te contactará con el Fono 1455 o carabineros. Recuerda, puedes salir y buscar ayuda, aun si estás en cuarentena o toque de queda. No recibirás sanción. Mascarilla 19, la palabra que le puede salvar la vida a una mujer. Siempre compartimos informaciones aquí a través de las pantallas de Pacífico Televisión en sus dos señales, el canal número 12 y el canal 118. En la grilla digital de la empresa Mondo. Si usted tiene algún amigo, algún familiar, algún vecino que no nos puede ver, recuerde que puede cambiar totalmente gratuito el decodificador y de esta forma obtener la señal ISDBT de la empresa Mondo donde ahí nos puede sintonizar en el canal 118. El alcalde de la comuna de Coyipulli, Manuel Macaya Ramírez, es preocupado por el incremento de contagios a lo largo de todo el país en la novena región y también en la comuna de Coyipulli. A continuación, nos brinda las siguientes palabras. Queridas vecinas y vecinos, lamentablemente en estos últimos días nuestra región han aumentado los contagios con COVID-19. En Coyipulli también hemos visto cómo han crecido los casos, por lo que es necesario que todos reforcemos las medidas de prevención. Por nuestra parte, hemos dispuesto tres acciones a implementar. Implementaremos una mayor fiscalización del comercio ambulante, no autorizado, que viene de otras comunas, esto en conjunto con Carabineros, Servicios de Salud, inspectores municipales, mientras la feria libre se encuentra suspendida. He solicitado a Carabineros reforzar el control nocturno en aquellos sectores donde se han presentado situaciones de inseguridad para nuestros vecinos. Para ello, el municipio ha dispuesto el apoyo a través de la Patrulla de Seguridad Pública, la cual colaborará en nuestros operativos. Por último, les informo que para aumentar los cuidados y reforzar la prevención, presentaré una propuesta para que el uso de mascarillas sea obligatorio en Coyipulli. Necesitamos todo el compromiso y responsabilidad de cada uno de nosotros, para evitar que este virus afecte a más familias de nuestra comuna. Con afecto, se despide su alcalde y amigo, Manuel Macay Ramírez. Hoy día, un día bastante alegre, por supuesto, para los alcaldes de cada una de las comunas a lo largo de todo el país, quienes en distintos montos recibieron el traspaso de dinero por parte del Gobierno de Chile a través de la Subdere en sus arcas fiscales. De esta manera, se promueve la ayuda social a todas las comunidades y los alcaldes, que en cierta medida son la primera línea, quienes están día a día frente a las personas de las localidades para poder ayudarle con estos recursos fresquitos que llegan para ayudar a las personas. Tenemos imágenes de la reunión en el día de hoy, dando cuenta el director regional de la Subdere, Julio Rodríguez, frente al intendente Sergio Yacaman. Efectivamente, hace menos de 15 días, el presidente Sebastián Piñera anunció una inyección importante de recursos, más de 80.000 millones para los municipios de Chile, para nuestra región son 7.470 millones. Eso se anunció hace menos de 15 días, y hoy día, durante la mañana, se va a transferir desde la Tesorería General de la República. Es un trabajo que ha realizado la Subdere, nuestra región, el jefe regional de la unidad de la Subdere, don Julio Rodríguez, hemos tenido una reunión, y él me ha venido a contar de esta noticia, que desde las 10 de la mañana se van a estar realizando las transferencias. Es bien interesante el monto total, pero eso tiene, digamos, por ejemplo, la comuna de Los Ángeles son 980 millones, la comuna de Concepción 943, y la que menos recibe son, actos y bebidos, 38 millones. Por lo tanto, son montos importantes, de libre disposición, pero naturalmente esto es en un contexto que nosotros esperamos que los alcaldes, tal como lo han hecho hasta el día de hoy, utilicen estos recursos para poder ayudar, en el contexto de la pandemia, a las familias que lo requieran. Sabemos que ellos son el primer contacto de las personas con el Estado, por lo tanto, van a llegar personas a solicitar ayuda. La idea es que con estos recursos extraordinarios, que son de libre disposición, los alcaldes puedan efectivamente prestar colaboración a las familias de la región del Bío Bío y de sus comunas que la requieran. Bueno, efectivamente estamos muy contentos hoy día porque a partir del anuncio que hizo el Presidente hace aproximadamente 15 días atrás, entendiendo la necesidad que hoy día las municipalidades han tenido producto de esta crisis sanitaria que estamos viviendo, hoy se van a transferir estos recursos, son 80 mil millones de pesos a nivel país, que en la provincia equivalen a 7 mil 470 millones, distribuidos en las 33 comunas, son recursos de libre disposición, eso es sumamente importante e interesante decírselo a los alcaldes, ya se lo hemos transmitido junto al subsecretario Alvarado en algunas videoconferencias, son recursos de libre disposición, vale decir, solamente le estamos pidiendo que se gasten y se destinen a ítems que estén relacionados con la crisis sanitaria, y que por lo demás creo que así va a ser. La otra condición es que no son rendibles, sino que son recursos que los alcaldes pueden gastar dentro de esto y posteriormente informan el consumo total o el gasto total que van a efectuar. Se está bajando hoy día, a partir de las 10 de la mañana se van a hacer los depósitos directamente de la tesorería a los municipios para que estén en disposición de las municipalidades y eso nos pone muy contentos, porque hasta ayer habíamos recibido muchas llamadas de los alcaldes de nuestra región solicitándonos información respecto a eso. Sabemos del trabajo que están haciendo y sabemos que estos recursos, tal como los pidió el presidente y que es el motivo por el cual se está trabajando, vaya definitivamente en ayuda social a las familias que nos están pasando mal en esta crisis y cada alcalde va a poder disponer de estos recursos. Continuamos compartiendo informaciones a través de Pacífico Televisión recordándole que mañana es feriado, pero no es feriado irrenunciable. Muchos supermercados, muchos negocios mantendrán sus puertas abiertas, obviamente en un horario en el cual las personas, los trabajadores, igual puedan compartir un rato de descanso junto a sus seres queridos. El 21 de mayo antiguamente teníamos desfiles, grandes homenajes en honor a nuestros héroes de la patria, pero en esta oportunidad y debido a la contingencia, obviamente todo esto se reduce a una expresión mínima, pero el patriotismo debe mantenerse y es importante que usted mañana no olvide que igual debe izar el pabellón patrio en el frontis de su domicilio. Vamos a comentarle que el diputado José Pérez Arriagada, integrante permanente de la Comisión de Agricultura, en el día de ayer sostuvo una videoconferencia de la cual tuvimos acceso. Quiero saludar a todos los colegas y colegas que se encuentran en la comisión, tanto a distancia como en forma presencial, saludar al personal administrativo, a la señora María Teresa y a las secretarias que nos acompañan siempre y decirle, presidente, que es bien interesante conversar con el ministro acerca de los temas que nos preocupan, fundamentalmente hablar de la situación de los PDTI y los PRODESAD. Hace mucho tiempo que vienen planteando la necesidad de mejorar, de terminar, ¿no es cierto?, con la situación que los afecta a trabajar a honorarios y tener bajos ingresos porque ellos tienen que disponer de un vehículo para movilizarse a los lugares, ¿no es cierto?, donde tienen que atender a los agricultores, a veces a mucha distancia. Y los recursos que reciben porque ellos tienen que arrendar el vehículo que no los tiene, va quedando muy poco en la Lima. A fin de mes, los recursos que reciben son escasísimos. Entonces, este tema lo hemos planteado varias veces y la verdad, las cosas que es conveniente asumir, son más de 20 años que trabajan, ¿no es cierto?, en esta condición y no nos olvidemos que arrendar un vehículo por un mes cuesta varios cientos de miles de pesos y cuando se recibe 700, 800, 900 como total que además hay que pagar la benzina que se consume, va quedando muy poco para llevar al hogar. Eso por un lado. Por otro lado, quiero recordar que hemos presentado algunos proyectos de acuerdo, ambos los hemos firmado en esta dirección pidiendo alguna solución, pero no hemos tenido respuesta y es bueno que cuando se plantean estos temas haya respuesta y se diga sí o no, pero que tengamos alguna respuesta y por qué sí, por qué no. Ahora, referente a lo que hablaba el ministro, el coronavirus, claro, afecta al mundo entero y no está ajeno de esto el país, nuestro país. Vamos en aumento, el coronavirus va galopando a lo largo de Chile y especialmente se ha pegado unas galopadas muy fuertes en Santiago, en la región metropolitana, entonces ojalá que logremos controlarlo porque esto va a detener todo lo que dice en relación con trabajo y producción en Chile. Y uno de los lugares donde se fue mantener el trabajo, ¿no es cierto?, es en el mundo agrícola y ahí es donde tenemos que apoyar económicamente, ¿no es cierto?, a estos sectores para que sigan trabajando con normalidad, para que tengamos una producción acorde con las necesidades de Chile y el mundo que van a ser muy escasas, va a haber hambrunas a nivel mundial, justamente por este coronavirus. Entonces, no solamente hablar con la gente en los medios de transporte y quienes están vendiendo sus productos que me parece bien, pero en todo caso preocuparnos de la próxima cosecha que deberíamos tener en aquellos lugares donde todavía es posible contar con agua que ya son menos que antes en Chile y que, bueno, estimulemos económicamente a la gente para que pueda trabajar pequeños, medianos agricultores que hacen un esfuerzo tremendo, ¿no es cierto?, para producir diversos productos que nosotros necesitamos. Tal como lo decía el ministro, no somos autosuficientes en varios productos y por eso tenemos que preocuparnos mucho, ni el trigo, ni la carne, ni el arroz es suficiente, ¿no es cierto?, entre otras cosas de las que producimos en el país. De tal manera que eso es tremendamente importante al estimular el trabajo agrícola, estamos bajando la cesantía en el país, tema tremendamente relevante. Pero a mí me preocupa que muchas veces planteamos como comisión temas para que los resuelva a nuestro ministerio y no se nos da la información oportuna o no se le da importancia a los temas. Fíjese, presidente, estimados colegas, señor ministro, apareció allá en el oriente un abejorro gigante que destruye los colmenares, que destruye las abejas, ya llegó a Estados Unidos, seguramente va a tomar pasaje para llegar aquí al resto de los países de Sudamérica y nos vamos a encontrar con esta situación gravísima para la apicultura que es el agente fundamental que tenemos para polinizar toda nuestra producción frutícola. Tenemos un proyecto de ley aprobado en esta comisión presentado por toda la comisión, aprobado en la Cámara de Diputados que duerme en el Senado de protección a la apicultura. ¿Qué esperamos para acelerar el tranco en esta materia tan importante? No sacamos nada con entregar muchos recursos a la agricultura si no tenemos una apicultura que haga la pega de polinización. Es fundamental. Tomemos esto en serio. Y por otro lado, estimado presidente, yo quisiera consultarle al ministro algo que lo hemos preguntado yo personalmente y oficialmente a través de la comisión, ¿cuándo vamos a entregar forraje en alto bio-bio? Felizmente, en la octava región hemos tenido lluvias intensas en buena hora y ojalá que siga lloviendo, pero vienen las nevazones habitualmente en mayo y junio. Vamos a esperar que caiga nivel para entregar el forraje en alto bio-bio. Esta respuesta la ha hecho la comisión como tal y la hizo este parlamentario de forma directa a nuestro ministro, pero ¿por qué se embroman tanto en dar respuesta? ¿Cuándo se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? No esperemos que vengan las nevazones porque hay mucha distancia desde Ralco hasta Guayalí, por ejemplo, 70 kilómetros por el cajón del bio-bio y desde Ralco que es la parte central que tenemos en alto bio-bio para Puta del Bún otros 70 kilómetros que son dos brazos ¿no es cierto? de esa comuna que si llueve y cae mucha nieve se van a cortar los caminos y va a haber que trasladar esta alimentación este forraje en helicóptero. Imagínense el gasto. Entonces evitemos estas cosas y nos interesa que cuando se hace una consulta desde la comisión se nos responda oportunamente porque lo contrario no tiene sentido que tratemos de mantener esta comunicación si no hay respuesta. Compartimos informaciones, noticias, datos aquí a través de las pantallas de Pacífico Televisión Canal 2 y Canal 118. También es importante los consejos en esta oportunidad del Centro Integral de la Mujer de la Ciudad de Los Ángeles nos hablará la psicóloga Ana Clara Arriagada. Hola comunidad angelina mi nombre es Ana Clara Arriagada psicóloga del Centro Integral de la Mujer de la Municipalidad de Los Ángeles. Vengo acá a entregarle algunas herramientas para poder enfrentar estas etapas de crisis estos momentos de crisis en que nos encontramos. el coronavirus vino para acá a superarnos a todos. Todos nos hemos visto dañados en alguna medida en el aspecto psicológico. ¿Por qué? Porque nos hace nos ha hecho convivir con algunas emociones que pueden ser un tanto incómodas como por ejemplo es el miedo. Sin embargo existe una verdad absoluta que todo pasa y como sabemos también el coronavirus también va a pasar. Es ahí entonces que podemos ir reconociendo las etapas por las cuales podemos ir pasando y los distintos estados emocionales por los cuales podemos ir pasando. En una primera instancia les recomiendo que tratemos de cambiar esta mentalidad a una mentalidad más bien positiva. De esa forma vamos a poder reconocer el estado emocional en el cual nos encontramos y poder sobrellevarlo y pasarlo. Ahora les voy a ir entregando algunas fases por las cuales vamos a pasar. La primera fase es la llamada. En la llamada nos enteramos que existe un virus en China y que viene a alborotar un poco la vida de todo el mundo. Luego pasamos a la etapa o la fase de la negación. La negación es un mecanismo de defensa en donde todas las personas podemos enfrentarlo de distintas formas pero la negación puede llegar a ser muy negativa entonces es importante poder salir rápidamente de ella. Y ahí en esta etapa es cuando empiezan a surgir pensamientos como por ejemplo que el coronavirus está en China está lejos y por lo tanto es difícil que nos vaya a llegar a tocar a nosotros pero efectivamente en esta misma etapa nos vamos dando cuenta que sí nos está llegando que sí nos llegó y que tenemos que enfrentarlo de una forma distinta. Si nos quedamos pegados en esta fase en donde sentimos rabia ira no logramos avanzar y no podemos visualizar la oportunidad que tenemos de aprendizaje luego pasamos a la etapa o la fase del miedo ¿a qué le tememos? ¿a qué nos puede suceder a nosotros? Podemos experimentar dos tipos de miedo el miedo sano y el miedo tóxico el miedo sano es el que nos protegemos es el que nos lleva a quedarnos en casa y el miedo tóxico o que puede ser llegar a ser patológico es cuando por ejemplo personas realizan compras compulsivas o bien se vuelve como un poco una histeria colectiva para el miedo es una emoción que tenemos que es profunda que tenemos que ir superando si nos quedamos en ella podemos quedar estancados y no nos permite seguir avanzando luego pasamos a otra fase que es la fase de la tristeza y aquí no tenemos ni rabia no tenemos miedo solo tristeza no empieza pensamos en tomar empezamos a tomar conciencia de los números de enfermos de la cantidad de fallecidos y nos encontramos de estos betón con esta dura realidad ya en este momento de la tristeza es que podemos empezar a realizar algunas algunas formas para poder sobrellevar esto como por ejemplo realizar videollamadas con amigos con familiares llamadas telefónicas en donde podemos compartir lo que nos pasa nuestros sentimientos y ahí nos podemos dar cuenta de que efectivamente no estamos solos no somos los únicos y que en realidad cada uno sobrelleva esta situación esta crisis de distinta manera luego pasamos a otra etapa a otra fase que tiene que ver con los nuevos hábitos generar nuevos hábitos generar una retomar la confianza en nosotros mismos ya es acá cuando comenzamos a darnos cuenta que hay una nueva normalidad ya y es esta nueva realidad que tenemos que ir asimilándola y acomodándonos a ella podemos también muchas veces tomarlo de una forma distinta ya nos empezamos a reír un poco más de las situaciones y lo más importante empezamos a aprender aprender a sobrellevar esta situación y por último entramos a la fase final que es la aceptación acá podemos comenzar a aceptar la realidad tal cual es ya muchas veces no nos gusta esta realidad pero la llevamos y la tomamos y la aceptamos tal cual es nos damos cuenta entonces que tenemos que ir lidiando con estas cosas y además no todo lo podemos controlar y por lo tanto empezamos a generar mecanismos para poder adaptarnos a esta nueva realidad si hemos sido conscientes de este proceso por el cual estamos viviendo y podemos conectarnos con las emociones que vamos a ir pasando paulatinamente de esta forma vamos a poder llevarlo de una mejor manera vamos a poder ir aprendiendo como personas y como comunidad a vivir con esta nueva realidad y por el momento decirles que nos quedemos en casa que nos cuidemos y que podamos enfrentar y conectarnos con nosotros mismos lo cual nos va a ayudar mucho para poder seguir adelante con nuevas metas y con un futuro proyectándonos nuestras vidas En Mundo estamos preocupados por tu salud y la de nuestros clientes hoy más que nunca privilegiar los medios digitales evitará que salgas de tu hogar te entregamos instrucciones para que puedas pagar tu cuenta ingresa a la página www.sencillito.com haz clic en el botón ubicado a la derecha que dice paga coloca el cursor en el espacio que dice busca tus cuentas escribe Mundo Pacífico y seleccionalo escribe el root del titular de la cuenta en el espacio indicado para ello y haz clic en buscar cuenta te aparecerá en pantalla el total a pagar y los distintos medios de pago selecciona el que más te convenga el sistema te solicitará un mail para recibir el comprobante de pago ingresa vuelve a escribirlo en confirmar email y haz clic en iniciar pago quédate en casa seamos responsables más información en www.tumundo.cl Hola ¿Tienes una mascarilla 19 por favor? Si estás viviendo violencia si te sientes amenazada si tu vida corre peligro dirígete a la farmacia más cercana y pide mascarilla 19 el personal te pedirá tus datos y te contactará con el fono 1455 o carabineros recuerda puedes salir y buscar ayuda aún si estás en cuarentena o toque de queda no recibirás sanción mascarilla 19 la palabra que le puede salvar la vida a una mujer recuerda que estamos presente en las localidades de Tucapel en la comuna de Tucapel y también estamos por supuesto en Huepil estamos en Yumbel y Yumbel Estación estamos en Cabrero y Monte Águila estamos en la ciudad de Los Ángeles en Nacimiento Mulchenquilaco Santa Bárbara también estamos en Coyipuyi y también en la región de Ñuble en la comuna de Yungay nuestra extensa red de programación que compartimos día a día junto a todos ustedes en cada una de estas comunas y localidades y en las tres regiones llevándole informaciones de las distintas actividades si usted tiene alguna nota alguna información de su junta de vecinos de su institución por supuesto puede hacerla llegar a nuestro correo electrónico candiaproducciones arroba gmail.com y de esta forma coordinamos las entrevistas y así usted podrá darla a conocer ¿si? de esta manera siempre mantenemos nuestras pantallas disponibles para dar a conocer las principales actividades sobre todo en esta época cuando se están realizando distintos beneficios para ir en ayuda a aquellas personas que triste y lamentablemente lo están pasando mal producto de la contingencia y de la pandemia hechos tristes y lamentables que ocurrieron en el día de hoy en el cementerio número 2 de Talcahuano es importante hay que respetar las instrucciones de salubridad que ha impuesto la autoridad y por eso queremos incorporar esta noticia para compartirla junto a todos ustedes ¿cuáles son las noticias? ¿cuáles son las noticias? ¿cuáles son las noticias? al revisar las imágenes estamos ante un hecho indignante absolutamente grave ya en el contexto de una pandemia nosotros acá individualizadas las personas vamos a aplicar lo que dice el código sanitario las multas por persona pueden llegar hasta los 50 millones de pesos y también todas las imágenes y todos los antecedentes los vamos a entregar también al ministerio público bien es cierto la mayoría de las personas de la región tienen un muy buen comportamiento hoy día solo tenemos 399 casos activos pero también hoy día es un día donde anunciamos la mayor cantidad de contagios entonces si bien es cierto la mayoría de la población tiene una buena conducta yo creo que es importante decir que quienes hoy día incumplieron las medidas sanitarias desde luego la Seremi Salud va a poner una denuncia nosotros vamos a evaluar acciones legales porque no corresponden sabemos el dolor de la pérdida de un familiar pero al mismo tiempo sabemos lo doloroso que puede significar que esta enfermedad se extienda y cobre nuevas víctimas por lo tanto no corresponde hacer ceremonias ni tampoco generar aglomeraciones entonces aquí el llamado a la prudencia al respeto a la responsabilidad y al cumplimiento de las medidas sanitarias que ha dispuesto la autoridad ¿entendente corresponde la que le haya en este caso? por supuesto es algo que vamos a evaluar los equipos del ministerio del interior en nuestra intendencia están evaluando y en contacto con los equipos de la Seremia de Salud así vamos entregándole informaciones ya a esta hora de la noche cuando lo recordamos mañana ya es feriado bastante frío en estos días es importante que usted también tenga presente la mantención y el cuidado de los distintos artefactos que tenga en su casa para temperar su hogar por ejemplo si usted tiene estufas a leña recuerde que es fundamental hacer la limpieza de los cañones a lo menos una vez cada 15 días o una vez al mes que no puede hacerlo con mayor frecuencia para evitar la inflamación del hollín que allí se acumula y un rápido incendio en su domicilio también hacerle la mantención a las estufas eléctricas a las estufas a gas o a parafina que usted utilice vamos a escuchar a continuación también preocupada por el estado de salud de muchas personas la directora comunal del sistema de salud de la comuna de Los Ángeles la señora Marta Aravena quien hace un llamado a toda la comunidad habitante de Los Ángeles en solo dos semanas hemos aumentado de 28 casos a 112 casos de COVID-19 positivos este aumento se debió al contacto de personas angelinas con personas de la región metropolitana y de otras esto ocurrió para el día de la madre por este motivo tenemos actualmente cuatro brotes de COVID-19 que rodean a la ciudad de Los Ángeles por lo tanto no es tiempo para vitrinear no es tiempo de aglomeraciones no es tiempo de fiestas ni tampoco es tiempo para visitar familiares si usted no cumple con las indicaciones que se le ha entregado además de lamentar más número de contagiados tendrá que lamentar muertes y esto es de responsabilidad de cada uno de ustedes si usted no cumple con las indicaciones de prevención se contagie a usted a su familia a sus vecinos contagia al personal de salud que lo atiende y a todo lo que los rodea este fin de semana largo manténgase en su casa es la mínima consideración que debemos tener para con nosotros mismos y para el prójimo y es lo mismo el alcalde Jaime Veloso de la ciudad de Los Ángeles preocupado para que no haya más incremento de contagiados en la comuna y a lo largo de nuestro país también nos envía un mensaje a esta hora de la noche he manifestado más de alguna vez que no nos podemos descuidar con el tema del coronavirus hay que adoptar nuevos hábitos sociales muchos de ellos tienen que ver con las celebraciones que lógicamente y lo natural hasta ahora ha sido con la compañía de amigos familiares hoy día van a tener que reducirse a círculos muy íntimos otra actividad que tiene que ver con la tristeza que se siente al perder un ser querido también a pesar de que pueda resultar frío lo que estoy hablando dejar esa ceremonia solo al círculo íntimo de los familiares habrá una forma como en el futuro le ofrecemos compañía las condolencias pero tenemos que cambiar la forma como lo estamos haciendo hasta ahora como también las típicas normas que tienen que ver con higiene que se han mencionado muchas veces y el que diga no saberla es porque definitivamente no está dispuesto a cumplirla yo también quiero hacer un llamado a que no se hagan fiestas que se genere un control social que nos cuidemos entre todos es decir si alguien en la calle anda sin mascarilla apuntalo con el dedo definitivamente indicándole oiga usted si quiere tomar una actitud responsable frente al tema que estamos viviendo usa la mascarilla o si en un negocio hay una persona que está sin mascarilla atendiendo o si no está cumpliendo con la norma del distanciamiento social definitivamente indicarle oiga usted no está cumpliendo con este tema es difícil llamarlo al control social porque la gente está acostumbrada a que se imponga una cierta norma a través de multa a través de denuncia pero no siempre existe la fiscalización ni la capacidad de recursos humanos para hacerlo así que un tema de esta naturaleza tiene que ser fiscalizado por las instituciones correspondientes pero también nosotros mismos como sociedad como tejido social tenemos que hacer un control para que no se siga propagando este virus que tanto daño le ha hecho a la comunidad nacional mundial y lógicamente local y bien de esta forma ya finalizamos la presente edición del día de hoy aquí a través de las pantallas de Pacífico Televisión en sus dos frecuencias el canal número 2 la señal análoga nuestra señal clásica por más de 23 años en las comunas de Muchenquilaco Santa Bárbara y también en la señal digital más de un mes ya en el resto de las localidades y de las comunas esperamos que tenga un buen descanso mañana aquellos que no tienen que ir a trabajar y nos reencontramos ya en una próxima edición por su atención dispensada muchísimas gracias y buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!